Hola chicos, se están aquí en un nuevo vídeo Y bueno, os iba a contar, ¿vale? Que no voy a poder subir muchos vídeos Porque me voy a tener que ir Pero me voy a traer mi Play, ¿vale? Para, pues para que igual Pueda subir más vídeos, ¿vale? Porque me voy a tener que ir Y, o sea, me voy a tener que ir a mi pueblo Y entonces, igual no podré subir muchos vídeos Pero, ¿qué pasa? Que me voy a traer, pues que me voy a traer mi Play 5 Para ver si en algún momento tengo tiempo para subir vídeos No es que igual vaya a subir tantos vídeos como lo hago aquí Pero, pero seguramente sí que voy a subir O sea, pero que, pero seguramente sí que voy a subir algún vídeo que otro Y porque también hay, también voy a ir al pueblo Y también voy a salir a la calle o hacer muchas cosas Igual no tendré mucho tiempo Pero si tendré algún tiempo libre, pues entonces Sí que, pues entonces sí que subir algún vídeo Así que bueno chicos, si te ven el vídeo, ¿vale? Dadle a suscribiros Y bueno, pues, adiós